Hola, bienvenidos una vez más a mi cocina. Hoy vamos a preparar a petición de uno de nuestros sustitutores, un pipián verde. Te vas a sorprender de lo rápido y fácil que es prepararlo. Te invito a que continúes viendo. Para esta receta vamos a necesitar cebolla, ajo, tomate verde, chile serrano, ajonjolí, pepita, canela, clavo, sal, hoja santa, aceite y caldo de pollo. En un sartén o en un comal vamos a darle una ligera tostada a la ajonjolí. Lo ponemos hasta que este esté bien caliente. Lo movemos constantemente para que no se quede. Ya que empieza a tomar color, lo retiramos y lo reservamos. Y ahora vamos a tostar la pepita. El tostar el ajonjolí y la pepita nos sirve para intensificar su sabor. Cuando empiece a tronar y a saltar es momento de retirarla de la noche. En la licuadora vamos a moler la cebolla, los dos ajos, el tomate verde, el chile serrano, la cucharadita de sal o un poco de caldo. En nuestra cazuela ponemos aceite o manteca, si ustedes quieren un sabor más tradicional. Ya que está bien caliente, agregamos lo que previamente licuamos. Y dejamos que sazone aproximadamente 10 minutos. Mientras sazona vamos a licuar la pepita, el ajonjolí, agregamos la canela y el clavo, un poco de caldo y licuamos. Como ven, nuestro tomate ya espesó y cambió hasta el tono de verde. Le agregamos la mezcla de la pepita con el ajonjolí. Y lo vamos a dejar sazonar 10 minutos más, en compañía del camión de fierro viejo. Esta consistencia espesa nos la da la pepita y el ajonjolí. Le vamos a poner la cantidad de caldo necesario hasta que obtengamos la consistencia que nosotros queremos. Recordemos que el pipián es espeso. Ya que pasaron los 10 minutos para que sazone, lo probamos de sal. Con mucho cuidado porque está sumamente caliente. Si le hiciera falta, se la pones y lo dejas que sazone un momentito más. En la licuadora ponemos la hoja santa, un poco más de caldo y licuamos. La hoja santa es lo que nos va a dar el color verde de nuestro pipián, además de aportarle un delicioso sabor. Se la agregamos. Te integramos perfectamente. Después de agregada la hoja santa, ya no debe hervir mucho, solamente 2-3 minutitos para que los sabores se integren. Le apagamos y quedó listo nuestro pipián. Si quieres una consistencia menos espesa, le agregas más caldo de pollo. Y este es el momento en que le puedes agregar la carne que tú decidas. Puede ser pollo, puede ser conejo, puede ser pato o cerdo. Con cualquiera de esas 4 carnes te va a quedar delicioso. En el momento en que empiezas a hacer hojitos, le apagamos y lo ofrecemos acompañado de un arroz. Este es un platillo prehispánico, uno de los tantos moles que se preparan en México. Y como te pudiste dar cuenta, no es nada laborioso hacerlo. Cuando lo hagas, tómalo una foto y me la mandas a mis redes sociales. Abajo, en la caja de información, te las dejo. Así como Fercho, dime qué te gustaría que preparáramos. Dedito arriba y comparte. Si aún no te suscribes, te invito a que lo hagas para que recibas las notificaciones de todo lo que hacemos. Y como siempre, nos vemos hasta la próxima receta. ¡Besos!